A la comunidad escolar de secundarias técnicas y particularmente a mi comunidad, aquí en la secundaria técnica número 9, Walter Segu Canans, me complace dar la más cordial bienvenida al inicio del ciclo escolar 2015-2016. Como cada año iniciamos con mucho entusiasmo el nuevo ciclo escolar del que esperamos excelentes resultados. En secundarias técnicas se caracteriza por la actitud y el compromiso de sus docentes, así como por el trato y atención a sus alumnos. A los jóvenes que hoy se integran y especialmente a los que ingresan por primera vez a nuestras aulas, les aseguro que conjuntando esfuerzos llegaremos a la meta y en breve serán de los mejores estudiantes de México. En secundarias técnicas contamos con los recursos didácticos y tecnológicos que facilitan y enriquecen nuestra tarea y producen la necesidad imperiosa en el docente comprometido y responsable de lograr la excelencia en sus actividades. Así estamos generando conciencia de la mística del trabajo, fortaleciendo la autoestima de los alumnos y afianzando los valores fundamentales de nuestra cultura. Siendo los educadores agentes de cambio, debemos estar dispuestos a una permanente actualización para el beneficio de la comunidad. Reconocimiento y aceptación son, indudablemente, temas de gran relevancia y compromiso para el docente actual. Hacer efectivo y de modo eficiente este compromiso implica aceptar el desafío con un alto grado de responsabilidad, ser leales a nuestras convicciones en función de las necesidades del alumno y mantener viva la pasión, no sólo por la enseñanza, sino también por el aprendizaje de nuevas estrategias y manejo de las nuevas tecnologías. Hay muchas profesiones importantes, pero enseñar con pasión es como los educadores de secundarias técnicas somos conscientes de la tarea que nos compre. Somos generadores de cambios, multiplicadores de ideales, incentivadores de valores y propulsores de un mundo mejor. Bienvenidos todos y que este ciclo escolar supere por mucho nuestras expectativas.